Yo lo llamo fluir con Dios, más allá de la creencia religiosa, porque te viste ahí en el tema de maestras sin planearlo, pero entonces dijiste, bueno, si voy a estar aquí, voy a Alemania, investigo por aquí, creo mi propio método. No te quedaste en ese lugar seguro de decir con lo que tengo lo puedo hacer, sino que te volviste una investigadora del arte dramático. Sí, es una obsesión para mí este oficio. Se ha vuelto una obsesión ir además con el tiempo, ¿no? Porque todos los días cambia la forma de hacer televisión, de hacer cine, incluso de hacer teatro con estas salas pequeñas, íntimas. Entonces todo se transforma, se transforma, se transforma y yo siento que cada vez es más necesario encontrar esa técnica, esa fibra en ti que te conecte con la verdad, que haga que esa situación ficcional sea absolutamente verdad en un set, en un escenario en donde estés desempeñándote, ¿no? Entonces para mí es una obsesión la búsqueda de la verdad. Estoy todo el tiempo en esa búsqueda, en los nuevos lenguajes audiovisuales, investigando cómo se hace ahora la comedia, cómo se hace ahora el melodrama, cómo se hace ahora el realismo. Ahora se hace en televisión mucho realismo y eso exige otra cosa de los actores, ¿no? Entonces sí, es una búsqueda constante. Cristina Omaña fue mi primera alumna, entonces imagínese la suerte. ¡Ay, Dios mío! La suerte, mi primera actriz profesional que me dijeron, ahí estaba para crear un personaje, fue Cristina Omaña. Entonces imagínese la suerte si yo no iba a sentir que era el destino, que es el destino diciéndome por aquí hay algo. Y como me gustó tanto y fui tan feliz porque imagínese con esa alumna, entonces dije, bueno... Con semejante alumna que llevaba la atención. Ese era tu camino y bueno, y el buen maestro también se forma. Entonces, Chévere que sigas actualizándote para que estas nuevas generaciones... Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!